¿Qué tal Ale? Así es, lo estamos recordando desde el mismo día que ocurrió el accidente, este accidente tan grave que ocurrió la ruta 19, por un fenómeno meteorológico que sorprendió evidentemente a los conductores y vamos a tratar de, además de escuchar el testimonio de su experiencia dramática, a ver si podemos sacar alguna enseñanza de estos accidentes, ¿no? Y más aprovechando que Iván realmente tuvo un choque gravísimo con su hijo Tomás, pero afortunadamente estás bien, a pesar de que es evidente que has tenido lesiones que han sido graves. Sí, sí, correcto, tengo 30 puntos más o menos en el brazo y bueno, las lesiones de la cara son los más graves, pero estoy bien, digamos, no tengo ningún problema. Y uno, gracias por recibirnos en esta circunstancia. Por favor. Vos viajabas con tu hijo, Iván, de 22 años, Tomás, perdón, de 22 años, en un utilitario. Sí, nosotros íbamos en la Mercedes Benes Sprinter, circulando, el fuerte del viento nos agarra, nos sorprende a todos los del accidente en la ruta, porque nosotros antes previo veíamos bien, pero como que el fuerte del viento llegó justo en el momento donde atravesábamos, había una chacra arada, entonces toda esa tierra hizo una cortina y no nos dejó ver a ninguno. El camión que iba adelante, un camión de gran porte, nosotros lo embestimos de atrás, no a alta velocidad porque ya todos veníamos frenando, el camión ya, como nosotros lo dejamos ir, porque lo veíamos como se bamboleaba, bueno, él no pudo circular más y se ve que se paró o aminoró muchísimo la marcha y nosotros lo embestimos de atrás. En ese momento nos atrapan, todo el vehículo se nos viene hacia adelante, más la carga que nosotros teníamos atrás nos aprisiona. Yo logro salir, sacar mi rodilla del asiento y el torpedo, lo veo a mi hijo y él me decía, me manifestaba, me dice, papi, estoy atrapado, no puedo salir, no puedo salir, tenía el cinturón de seguridad puesto y el volante acá en la panza, en el abdomen. Yo ahí, mi ventanilla no estaba, la puerta estaba toda rota y logro salir por la ventanilla. Y en ese instante que yo caigo al piso, siento una frenada, miro así para atrás y un camión que venía también, no de exceso de velocidad de nada, repito, porque todo, no se veía nada, ¿me entiendes? O sea, el hombre venía y una escania blanco del transporte Sucre nos embiste al gol primero y obviamente el choque que ya nos había chocado previo que nosotros no lo escuchamos ni sentimos nada y después el camión nos embiste pero fue como un tren, así se llevó puesto mi hijo, todo así para adelante y yo me desesperé porque pensé que el otro camión estaba todavía entonces lo iba a aplastar, pero gracias a Dios el camionero sacó el camión entonces mi vehículo también puse a ir y fueron los momentos, el camión a mí me pasó a 10, 15 centímetros del cuerpo porque imagínense, fue todo como una línea recta así y mi hijo que cuando logra salir del... yo en ese momento me perdí, no conocía nada, desesperado estaba y mi hijo logra salir, revienta el parabrisas, sale y me buscaba a mí porque él creía que el camión me había matado a mí entonces una vez no se veía nada, repito, no se veía nada y nos abrazamos los dos y cruzamos el alambre se encuentran en medio de la ruta ahí así, así, yo lo distingo a él y él me buscaba por el piso, lo veía con la cabeza gacha y yo lo distingo a él, me acerco y nos abrazamos los dos, nos dijimos que estábamos bien todo ensangrentado por supuesto y nos metimos, cruzamos el alambre y nos metimos 30 metros en la chacra adentro para evitar que otro vehículo nos den vista, viste, porque estábamos ya ahí en el accidente entonces ahí estuvimos como cálculo 15, 20 minutos hasta que la policía nos vio que estábamos en medio de la chacra, los dos agachados, viste la tormenta de tierra seguía sí, la tormenta de tierra seguía, seguía, no paraba yo calculo que 15, 20 minutos, que es el grueso, viste, yo al ser del campo es el grueso, cuando viene la primera ola y después ya empieza a mermar el viento y la tierra ya que es volátil, se va y eso es lo que nos agarró, que impidió, que no se veía nada, nada y nos agarra y nos sorprende a todos de repente lo importante que quiero dejar sentado, que para ese caso y quiero repetirle gente, fueron 200 metros, 30 metros, 50 metros no, no podría precisar que estaba arado, por eso es que no se veía en ese pedazo el camionero cuando saca el camion, estaba más allá él sacó el camion de la tormenta, por decirlo de alguna manera mi vehículo queda inmóvil, por eso no podemos circular nosotros pero, que es, que tengan presente que las cortinas sirven mucho si uno planta árboles de los costados de las rutas sobre todo esa ruta a Montecristo, porque yo recuerdo haber pasado y haber visto un accidente de la misma forma entonces, de ver que si pueden poner cortinas yo donde vivo, en mi casa, en el campo, las cortinas son muy, muy útiles porque después de los árboles, abajo se crían arbustos y hacen una protección para la ruta que es importante, porque a nosotros no nos pasó nada pero otra vez, una acción similar porque el agricultor siembra del costado, ¿no es cierto? entonces el viento hace la acción entonces, para evitar un poco eso la cortina de viento que se hace con arboleda al lado del cárcel exacto, lo digo por experiencia, digamos y ver si alguien lo toma y se puede hacer en ese tramo de Montecristo que es bastante peligroso, digamos de ver si alguien lo puede hacer porque ya en el 2010 hubo un accidente con muerto con todo ahí entonces sería bueno que alguien tomara carta en el asunto imagino ese momento en que te pasó el camión y estaba el utilitario ahí atrapado no, volví a vivir yo, o sea, a mí la desesperación que te comentaba recién yo como que me perdí o sea, para mí mi hijo se murió ahí o sea, atrapado en los fierros yo salgo para dar la vuelta para del otro lado tratar de sacarlo abrir la puerta y tratar de sacarlo y cuando cae el piso escucho la frena de miro y el camión me pasó como si fuera un tren hacia 10 centímetros de mi cuerpo paso el camión con todo yo vi el camión, la rueda, el acoplado todo, todo, todo que me pasó así y no tuve tiempo porque es todo un instante no sé si un segundo es un instante solamente recuerdo de haber hecho la cara para atrás porque digo, acá me engancha y me mata porque a la, digamos a la velocidad que no es, vuelvo a decir, excesiva sino que es la normal bueno, un camión de eso gracias a Dios realmente hace un milagro sí, sí, Dios estuvo con nosotros todo el tiempo porque vos fíjate si el camión se hubiera quedado y mi camioneta se queda atrás y este camión viene y choca todo a mi hijo yo no estoy no estoy con él hoy ahí mencionas una acción que me parece que ha sido clave ustedes chocan un camión cuando viene el otro camión no terminan aplastados contra ese otro camión porque ese camión avanzó me da la impresión de que lo ha hecho a propósito este camionero sí, es de seguro porque generalmente nosotros digo nosotros porque yo también tengo camión y también tengo experiencia para evitar justamente eso del aplastamiento de otro el que estaba primero sacó el camión de ahí entonces eso evitó que mi hijo que era aplastado en contra del acoplado eso le ha salvado la vida tú sí, sí, sí evidentemente después el camionero fue uno de los que con la policía nos fue a sacar de la chacra porque nosotros estábamos agachados los dos con la cabeza los dos nosotros ya los policías estaban al lado nuestro cuando cuando nos sacaron de la chacra digamos que ya estábamos bien y el camionero habló conmigo me dice yo soy el que chocaste me decían tratamos de los nervios yo no me acordaba el número de mi papá ni nada Iván y hay otro punto concreto la tormenta venía de lejos o esa tierra se levantó de al lado de la ruta porque hay tormentas de tierra que vienen de mucha distancia y es una masa de aire con tierra muy grande Seba cualquiera que conozca por donde estábamos transitando se va a dar cuenta nosotros cuando estábamos pasando por frente de la estación de servicio que hay no sé 300, 400 metros a donde fue el accidente había viento uno podía ver toda la ruta o sea cruzaban hojas me entendé pero se podía ver había visibilidad cuando el viento el frente grande el viento llegó nos agarró al camionero a mí y a la chica del auto supongo porque la chica yo no hablé con ella pero la vi en el hospital y según comentó un policía ella choca pero con nosotros despacio ya viendo digamos que adelante ya estaba el tránsito o sea es más yo no la siento de atrás cuando nos choca nosotros estamos dentro del vehículo cuando ella nos choca así que bueno así fue como sucedió Iván muchísimas gracias perdón por la molestia por favor por favor a ustedes el hijo no está aquí pero está bien si está bien tiene muchas así escoriaciones como yo pero está bien tiene solamente dos puntos en la rodilla pero está bien gracias a Dios está bien Jorge te escucha Iván si como te va buen día Jorge Cuadrado te saluda como estás buen día Jorge este no te escuchaba decirlo del tema que es una buena idea digamos podrían haberlo hecho ya hace mucho el tema de los árboles al costado de la ruta y demás hay una después de haber pasado lo que pasaste de haber visto ahí haber sido protagonista de esto que otra cosa se te ocurre que podría haberse hecho me refiero no solamente a las autoridades en general a los automovilistas como hay que comportarse en esas situaciones ¿no? Jorge yo vos sabes que el camión de adelante es un Cider quien conozca de vehículo el Cider es un camión que es de porte alto que tiene lonas a los costados y la forma que yo lo veía cuando teníamos visibilidad de cómo se cómo se bamboleaba la ruta por el viento porque vuelvo a decir eso es mi vehículo también es alto pero no tanto como un Cider entonces yo le digo a mi hijo no lo pase porque se puede desenganchar y caerse arriba nuestro entonces el camionero no le queda otra que mermar la marcha porque o sea el viento grueso venía ahí si él sigue circulando existe la posibilidad también que se desenganche el vehículo ahora o sea yo creo que todos los que tuvimos ahí hasta hasta el escaneo rojo que había que yo después lo vi que en ningún momento vi que frenó nada que se metió que quedó entre mi camioneta y el el único espacio que había el chofer hábilmente maniobró por esa situación y quedó al lado de la escanea junto con el gol o sea que ese no chocó a nadie aparentemente la escanea yo lo vi no tenía ningún golpe o sea para que vos veas la pericia de los conductores en esa circunstancia de toda forma volviendo al tema de la cortina yo creo que para que no sé si vos lo sabes uno cuando uno hace cortina con un árbol al lado del alambre después de ahí se cría el arbusto abajo entonces eso hace una cortina para que justamente la tierra se detenga las hojas todo eso y haya mayor visibilidad yo vivo en el campo y nosotros eso es frecuente nosotros allá a lo mejor la gente de la ciudad no lo conoce bien pero estaría bueno porque el agricultor hace su labranza en su campo y bueno y él es ajeno a estos fenómenos ¿no es cierto? donde la tierra esto sucede porque la tierra está varada y fue una un pedazo un pedazo que tendría 200 metros ¿me entiendes? vos pasando esos 200 metros de esa cortina que justo nos agarra a nosotros ahí y que perdemos la visibilidad para adelante vos podías ver no había problema porque las chacas estaban sembradas no había problema ¿me explico? no sé si y vos entendés que la caminera porque discutíamos el otro día la caminera pudo haber hecho algo más cortar la ruta no eso es tan imprevisto que bueno hay accidentes también pasan que no es culpa particularmente de nadie ¿cómo lo ves a eso? no Jorge yo con respecto a eso quiero decir que es un fenómeno imprevisto que se da de repente yo digo cortar la ruta si es más si ese pedazo no hubiera estado arado Jorge hoy no estamos hablando de nada de ninguna traje de nada porque la visibilidad vuelvo a decir a pesar del viento se podía ver perfectamente bien si era un viento medio fuerte pero no iba a ocasionar un accidente por pérdida de visibilidad ¿me explico? y la caminera o sea yo pienso que yo he circulado bastante me ha tocado también estar parado porque la caminera cortaba la ruta porque cruzaba agua en su momento porque o sea siempre toman las medidas no es que no toman las medidas yo veo que medianamente las cosas se hacen no es que la caminera y quiero recalcar que le decía Seba recién yo en el siniestro quedaron todas mis cosas mis pertenencias dentro de la camioneta y fuera vos sabés que al otro día por una cuestión de que viajo habitualmente quise colaborar y bueno me vino una persona un amigo mi tío perdón y me llevó hasta la siniestro y para hablar con el seguro y que levantaran la camioneta y yo tenía mercadería que quedó diseminada por todos lados dentro de la camioneta adentro de la ruta entonces bueno fuimos a mandé a buscar mi camión para que vinieran a sacar toda la mercadería y colaborar un poco con los bomberos ¿me entiendes? porque eso yo lo conozco yo he pasado por otros accidentes y bueno y así lo hice para tratar de colaborar ¿me entiendes? y la camionera me devolvió el celular me devolvió todas mis pertenencias sí anteojos todo lo que estaba diseminado por el piso me devolvieron todo la verdad que eso es digno de recalcar porque muchas veces escucho que que haya incidentes y problemas que tienen que ver con este tipo y yo quiero recalcar que a mí me atendieron bien estuvieron conmigo me ayudaron yo traté de colaborar con ellos también en todo lo que pude y la verdad que muy bien y está bueno que digas esto todo doloroso perdóname te digo que está bueno que digas esto porque en general los reportes que hacemos nosotros son que le faltan que fueron a buscar las cosas y no estaban entonces está bueno que vos destaques que en este caso no solamente estaba todo sino que te recogieron todo lo que andaba disperso y te lo devolvieron me parece muy bien que lo hagas público si es correcto si es correcto quiero recalcar eso porque viste no todas son malas en esta situación yo te juro que pensé que iba a cuando yo llegara no iba a encontrar nada eso es lo más normal que pase y no 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 paso eso bueno muchas gracias un saludo grande un abrazo grande a vos a tu familia gracias Eva que bueno que podamos estar hablando en estos términos después de un accidente que evidentemente fue milagroso bueno ok porque hacemos